Hola, mi nombre es Daniel Rosso y hoy la buena energía de CEN nos trae hasta Ocaña gracias a la invitación de Janet Arevalo, una usuaria muy pilosa que nos invitó a conocer el corregimiento de la ermita. Acompáñenme. Doña Janet, ¿cómo está? Muy buenas tardes Daniel, ¿cómo está? Gracias por atender la invitación. Bueno Doña Janet, como siempre un gusto, muchas gracias por invitarnos acá al corregimiento de la ermita y por supuesto conocer un poco más de la historia de la ermita, ¿por qué es su nombre? Bueno, el nombre según me han contado, tengo 30 años de vivir acá, acá donde queda exactamente el parque había una pequeña montaña en la cual se encontraba una imagen de una virgen y por eso lleva el nombre de la ermita. Bueno Doña Janet, este es un lugar muy visitado por todos los ocañeros, por los abreguenses, por toda la gente que viene desde el sur de Cesar y que va hacia la frontera, ¿por qué? Claro que sí, porque si te das cuenta, nuestra geografía es paso obligado para todas las personas que van desde el sur del Cesar, sur de Bolívar hasta nuestra frontera y se quedan acá para deleitar nuestra gastronomía, que hay una diversidad inmensa en productos para que las personas lo puedan degustar. Bueno Daniel y ya que estamos acá, aprovechemos, vamos a mi negocio para que observen los productos que tengo y puedan degustar las deliciosas fresas, las originales. Bueno, por supuesto, vamos. Camine, vamos. Bueno, acá en el momento tenemos exhibidas unas fresas, tenemos arroz de leche y aquí al fondo tenemos los deliciosos helados. En este momento le hablo de mangoviche, tres leches, café, coco, arequipe, guanábana, maracuyá, galleta, café. Bueno Daniel, entonces ahora sí vamos a ver la preparación de la fresa. Bien puede, siga mi salón. Bueno Daniel, terminado el proceso, ahora sí a degustar las mejores fresas del país, las originales. Buen provecho. Muchas gracias doña Janet. Bueno, ya saben, si quieren disfrutar de las mejores fresas, pues precisamente acá. Salud. Y otro de los platos típicos de aquí del corregimiento de la ermita en Ocaña es esto que ustedes ven acá, el chicharrón con el banano que ha hecho parar a obispos, a gobernadores, a todo aquel que usa esta avenida nacional y por supuesto también a colaboradores de SENSA. Así que vamos a probarlo. Bueno. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Nos despedimos desde ese lugar icónico que es La Maca, que está sobre el río Algodonal en el corregimiento La Ermita. Recuerden dejarnos acá sus comentarios para seguir conociendo esos bonitos parajes que tiene nuestra región. Nos vemos en la próxima. ¡Vamos, mono!